40, una audiencia con el juez, el juez Delgado, el juez primero, muy amable, nos está negando la suspensión definitiva, aquí hay que tener presentes dos momentos, el amparo fue aceptado y nos está reconociendo que tenemos un interés legítimo en el acto que nos pretende amparar, sin embargo está negando la suspensión definitiva, lo que estamos por realizar, lo que estamos realizando ya se interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura, que en las próximas 48 horas de una semana estará resolviendo, el que el propio juez nos haya dicho que encuentra elementos para probar nuestro interés jurídico, nos deja muy tranquilos con que el colegiado nos va a dar la razón y vamos a poder detener la decisión de contraer esta deuda. ¿En qué nombre del juez? Es el juez Dante Delgado, sí, juez primero. ¿Dante Delgado? Sí, es casualidad. ¿Es un juicio bonito? Es él.